Porque yo estoy seguro de que ignición, no sé si es una palabra Es una palabra Mi novia está en Montevideo, yo tengo luna en mi tarón Yo tengo la euforia y no hay lucero, soy inmune a la ignición Mi novia está en Montevideo, yo tengo prisa por su amor Pasan las horas y yo quiero morir en fuego, beauty love Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a Buenos Aires Vuelve, a sentir el luce, vuelve Quiero dormir tranquilo Mi novia está en Montevideo, yo tengo luna en mi tarón Pasan las horas y yo quiero morir en fuego, beauty love Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Vuelve, a pasar el luce, vuelve, quiero dormir tranquilo Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Vuelve, ya pasó la noche, vuelve a hacer los aires Este monte de río Este monte de río Este monte de río Este monte de río Este monte de río